Mi nombre es Esteban, vengo de la vieja escuela, vengo de la escuela de los muchos químicos, de muchos abonos, de muchas cosas, muchos insumos, y me encontré con un mundo totalmente diferente. Yo creo que debemos considerar cosas nuevas dentro de lo que es agricultura, y Plenitud me ha enseñado muchísimo. A esta etapa de mi vida he aprendido un montón y se lo recomiendo a cualquiera. Hola, mi nombre es Rosa, y para mí ha sido la experiencia más maravillosa. Soy microbióloga, pero ver ahora la microbiología dentro de la tierra, del suelo, la interacción de los microorganismos con esas plantas para que crezcan saludables, ha sido para mí una experiencia maravillosa. Aprender de permacultura, aprender del equilibrio ecológico que es necesario para poder mantener un país saludable, ha sido la experiencia más maravillosa, y les recomiendo a todos los jóvenes que vengan a tomar este curso, y que vengan aquí a siembra boricua y a Plenitud PR.